Hola. Qué milagro por las domas. Ah, ya sé, seguro vienes a traerle algún documento al Miguel Hacho. Sí, sí, eso mismo, sí. Ah. Ah, está en mi cartera. Es un USB que el señor de las casas necesita con urgencia. Ah, muy bien. Sí. Bueno, entonces, no te quito más tiempo. Tu jefe te debe estar esperando. Bueno, no es que lo necesite con tanta, tanta urgencia tampoco. A quien siempre veo es el señor González. Sí. Me imagino que te ha dicho que me cruzo con él todos los días. Sí. No, no, la verdad yo no hablo mucho con Lucho. Así que si me has mandado saludos con él, no me han llegado. ¿Saludos? ¿Yo? ¿Para ti? Ay, por favor, nada que ver. Bueno, yo tampoco te he mandado saludos con él, por siaca. Y, bueno, Giovanna, estoy ocupado, así que ya conversamos otro día, ¿ya? Chafa. El mismo idiota de siempre. No sé. Me conozco todas. ¿Se puede saber qué hacía esa aquí? ¿Quién? ¿Yovanna? Ah, ella ha venido a dejarle no sé qué cosa al Miguel Ignacio. Falsedades, Tito. Esa quiere contigo. Yo sé cuando una mujer quiere con un hombre. Y esa resbaldosa se muere por ti. Bueno, ¿y quién puede culparla, Tere, no? Total, soy irresistible. ¿Ya se ha estado mandando mensajes con el Lucho? ¡Dime la verdad! ¡Mírame a los ojos y dime! Nada que ver, Teresa. ¿Le has estado coqueteando, Tito? Teresa, yo a Giovanna no le invito ni una chile. ¿De verdad? Desde que probé el fruto prohibido, ya no me interesan las desabridas. Ay, me picó algo en la rodilla. Au. Ay, tengo cosquillas. Qué bravo, Tito. ¡Esto! Para que aprieta y no hables con quien no debes. ¿Pero qué tienes? Bueno, ya te hacía falta un baño también, Tito. Pero... Así que aprovecha. Pero... Aprovecha. Toma, pásate, pásate eso y ahí anda enjuagando. Anda enjuagando.